Tengo tu sabor aquí en mis labios El perfume de tu aliento Y tu aroma a flor de piel Siento que te tengo aquí a mi lado Y te busco y no te encuentro Y me vuelvo a enloquecer Siento que otra boca te acaricia Y descubre los secretos De tu hermosa desnude Maldito orgullo Y sonudo en mi garganta Y no dejo que te gritara No te vayas por favor Maldito orgullo Por cobarde estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Y hoy sin ti no se que hacer Siento que otra boca te acaricia Y descubre los secretos De tu hermosa desnude Siento que te tengo aquí a mi lado Y te busco y no te encuentro Y me vuelvo a enloquecer Siento que otra boca te acaricia Y descubre los secretos De tu hermosa desnude Maldito orgullo Y sonudo en mi garganta Y no dejo que te gritara No te vayas por favor Maldito orgullo Por cobarde estoy sufriendo Por tu amor me estoy muriendo Y hoy sin ti no se que hacer Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Gracias.